Bienvenidos al Carrete Fotográfico de Simarca de Agua Podcast, el espacio donde puedes enterarte sobre lo más reciente del mundo fotográfico. Producido por Mónica Correa y en la conducción Jessica Duque Food Photographer. Comencemos. El DJI Osmo Mobile 5. El estabilizador gimbal de DJI ofrece a los usuarios capacidad de grabar con una estabilidad perfecta. Puede ser controlado a través de una aplicación móvil y sus características incluyen estabilización en tres ejes, hasta seis horas de uso continuo y un brazo extensible de hasta 21.5 centímetros. Disponible en las principales plataformas de venta online en todo el mundo. Los Pink Lady Food Photo Awards del 2022. Las postulaciones para el premio Pink Lady Food Photo Awards cerraron el domingo 6 de febrero y los ganadores de las 28 categorías serán anunciadas este 6 de abril. Atentos. La nueva Canon R5C. Esta cámara fue presentada por Canon en enero de este año y sus características son 45 megapíxeles. Capta contenido 8K profesional a 30 frames por segundo, 60 frames por segundo con una fuente de alimentación externa. Graba de forma interna contenido RAW profesional de 12 bits hasta 2.6 gigabits por segundo. Y con la montura RF, la EOS R5C es compatible con una amplia variedad de objetivos incluidos los vanguardistas objetivos RF, así como los objetivos EF o de cine a través de los adaptadores de monturas EF EOS R. Una nueva lente de Sigma de 20 milímetros de la línea Contemporary. El nuevo lente de Sigma fue presentado este mes de febrero diseñado para cámaras mirrorless de formato completo que cuenta con una luminosa apertura de f2, una distancia focal ultra angular de 20 milímetros. Es ideal para paisajes, retratos con punto de vista gran angular, bodas e interiores y es particularmente adecuada para la astrofotografía debido al control de destello de comas agital. Es compatible con autofoco de alta velocidad, diafragma circular de 9 láminas. Fotografía y ciencia Investigadores de la Universidad de Kioto en Japón crearon una estrategia fotográfica para registrar la vida de los mandriles salvajes. La investigación tomó 5 años y se desarrolló siguiendo a un grupo de primates a través de las selvas tropicales en un parque nacional ubicado en el sur de Gabón. Los investigadores prefieren este método porque se puede seguir y observar directamente a los animales en una forma no invasiva. Colocar cámaras fotográficas con mando remoto permitió llevar a cabo esta tarea. La investigación fue difundida en el Journal of Mammology en el 2021. Muchísimas gracias por sintonizar el Carrete de Simarca de Agua Podcast, quien conduce para ustedes Jessica Duque y en la producción Mónica Correa. Hasta el próximo. Chau! 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 Chau!